Y dice no hables, no, cierra la boca, porque el corillo del industria está aquí Dice no hables, no, cierra la boca, porque el corillo del industria está aquí Baby bato pa' que entienda, te cuido con quien te enfrenta Ay no sé guillén, de mi cara no te olvides Que estoy cantando, al envidioso le tronan due Es que baby bantón ya llegó Y vete conmigo que a ti yo saco yo Porque tú sabes que yo soy de la calle Porque tú sabes que le canto a la yale Que baila, nunca se quita y está brincando Llego baby bato, vengo matando Que baila, nunca se quita y está brincando Llego baby bato, vengo matando Y desde hace Busca tu muestra, tu baqueo, tu mujer de tu corillo Para saber que baby bato tú lo apaga Es que nos vamos a la alma, gana el que quede vivo Mis balas en tu pecho, te dan un desperdicio Mi vuelo homicidio, una casa en el presidio Mi muestra en tu mente, un maleficio malvado Estoy cantando baby bato, mira está cansado El perro mira que te he preparado Retira la motora, la división de drogas Dijeron fugitivo que se escondía en bailo De baja estatura, con el pelo negro Casante de varias masacres y muchos muertos Los guardias nebuliando, se hace con informante Tu verdadero nombre, el hijo es cantar con campeón En Puerto Nuevo, a veces en Carolina La última vez que lo vi a ti, una machina oficial De que lo acusan, pregunta a mi madre Llorando ella gritaba, no me hago responsable Luz está ya controlada, la ley número 4 Artículo 404 y asesinato Con castores de armas, cosas del bajo mundo Sus hijos en el tribunal lo jugan como adultos Demente, me buscan los agentes, dicen que soy delincuente Rebelde al sistema de gobierno y toda su gente Dicen baby bato, mira ese es el demente A la da merced Peligroso, los agentes invadieron mi territorio Par de acá y una usi, me tiran pa'l Capitolio Peligroso, los agentes invadieron mi territorio Par de acá y una usi, me tiran pa'l Capitolio Batalla es la uniformada Cantina con la placa, chaleco, antipala Dicen que helicóptero, patrulla y montero Con vidas y cubiertos, en contra de candilleros Con vidas federales, en contra de maleantes Mira, las voces suenan, disparan, disparan Se miran las motoras, la división de drogas Vieron fugitivos que se escondían, bailó A la guardia nacional, hay para coraccionar Pero era un chamaquito de escuelas elementales No sirven a alumbran, siguen disparando Te mató, te mató, te están llevando Este juego callejero, el juego de los hombres sin fronte Si tú eres guapa, sí que monte, no puedes, no entiende Igual es lo que traigo, lo que yo escribo y digo y que en tarima te lo canto A la dama ese No te mató, no te mató, no te mató Gracias.